Bueno y aquí en San Pedro Alcántara también hemos tenido una inauguración además con el primer evento que se hace en Moer Moer es un concepto nuevo, es un restaurante que ya estaba, es un bar que ya era muy conocido que está también en una calle muy principal, era Brode pues ahora cambia el nombre, se llama Moer se han mantenido al mismo che de cocina, al mismo cocinero porque realmente la cocina también es muy importante y bueno pues este nombre viene de los nombres de las dos hermanas, mujeres trabajadoras, luchadoras, emprendedoras y muy profesionales, las dos cada una en su rama bueno pues hablamos con las hermanas, sobre todo con Herminia que ha sido un poquito más la portavoz pero tanto Mónica como Herminia, por eso es el nombre Moer aunque casualmente pues lleva el nombre también de un lugar en Irlanda ella misma nos lo cuenta y nos habla también del nuevo concepto de Moer pues con este evento recibiendo a las chicas candidatas a Showstar España 2015 que acababan de llegar algunas de ellas y las recibieron allí en Moer ya veréis que guapas Moer es un nuevo concepto de un restaurante que ya existía muy conocido aquí en San Pedro de Alcántara por su justicita gastronomía, por su buen servicio y va a seguir siéndolo, aunque se ha cambiado el nombre que ahora es Moer porque curiosamente es una ciudad de Irlanda, creo, ahora ella me corrige pero es que además es el comienzo de dos letras es el comienzo de un nuevo proyecto de dos hermanas así que Mónica y Herminia inauguran ya oficialmente con un primer evento que va a ser muy bonito y nos vamos a informar de ello bueno, primeramente, enhorabuena gracias y a Mónica muchas gracias he sido muy valiente muy valiente yo sé que sois dos mujeres valientes que estoy acostumbrada a trabajar a llevar negocios y a llevar a gente por lo que tú también diriges tu empresa y tú que también lo has dirigido durante muchos años así que soy una gran profesional y seguro que os va a ir muy bien pero contadme un poquito cómo surge este proyecto ¿me lo cuentas tú, Miña? bueno, ya de hace tiempo que tenemos ganas de hacer algo juntas porque como tú dices ella ha estado mucho tiempo trabajando en este tipo de trabajo en hostelería y demás yo también y bueno, tenemos mucha afinidad y bueno, surgió de la noche a la mañana la posibilidad de coger este negocio y bueno, la verdad que no nos lo pensamos mucho fue algo muy rápido una decisión muy rápida así como salen bien las cosas, ¿verdad Mónica? sí, también bueno, contadme un poquito yo he dicho que la gastronomía es verdad que este sitio siempre ha tenido su clientela por la comida, el buen servicio y que en esta línea es la que vaya a mantener el negocio ¿no? ¿a qué cambios son los que van a surgir en la carta? bueno, en la carta hemos hecho algunos cambios pero sí es cierto que la cocina va a seguir siendo muy parecida porque se queda con nosotros Riquelme que es el cocinero que la mayoría de los clientes ya lo conocen y bueno, es un excelente cocinero nosotros estamos encantadas y bueno, hemos hecho un pequeño cambio evidentemente para que, bueno, que se haga algo nuevo y algo más fresco también por lo que tú decías del nombre, ¿no? el nombre de Moher sí significa Mónica y Herminia pero también es por el acantilado de Moher muy bonito y me han dicho que tenías una hamburguesa buenísima, ¿no? uy, las hamburguesas están riquísimas son un éxito, las hamburguesitas sí, sí, sí bueno, decíamos que hoy oficialmente haces un primer evento aquí en Moher es el primer momento unos momentos en el que es también por algo porque va a haber un certamen de Mises un Showstar que va a ser único y lo haces por primera vez aquí también como apertura y también por el evento cuéntame quién viene bueno, hoy como te dice tenemos el viernes el certamen de Showstar España en Estepona, perdón y bueno, hoy recibimos aparte del equipo algunas de las chicas que ya han llegado el resto llega mañana por la mañana pero tenemos aquí por ejemplo a Canarias creo que Cantabria sobre todo creo que son ocho de las finalistas del certamen el delegado internacional Julio César Bataglia y bueno, hoy como inauguración además pues hemos querido hacer algo especial para ellos e invitarles a nuestro nuevo negocio también estipendo me recordáis, Mónica qué horario tenéis de apertura desde qué hora hasta que hoy ahora mismo estamos abriendo sobre las siete de la tarde y hasta las doce, una, dos ahora en verano estamos cerrando los lunes para descansar y coqué fuerza y energía bueno pues os deseo todo lo mejor de verdad ahora viene muy buena temporada ya vemos la terraza llena esto es una esquina fantástica vamos a recordar la dirección y no sé si ya tenéis teléfono vuestro o para reservas aún no lo tenemos lo vamos a hacer en estos días pero bueno nosotros aquí no tenemos pérdida es calle Andalucía número 6 donde están todos los mejores negocios de San Pedro como es el comercio Alfredo estamos aquí muy cerquita en la misma calle avenida Andalucía sí que es verdad que es una calle preciosa y hay muchos, muchos negocios y por eso es una calle tan transitada porque en un otro podemos hacer la ruta tapera aquí y allí y tomar de todo bueno pues de verdad felicidades y vamos a recibir ahora ya a las candidatas ya están llegando así que muchas gracias por venir gracias bueno ya por fin han llegado Julio César Bataglia con alguna de las finalistas de nuestro certamen que tenemos el viernes Showstar España 2015 bueno yo encantada de recibirlas aquí y que pasen un buen rato con nosotros estupendo bueno Julio César te va a tocar presentarnos las que han llegado que todavía quedan por llegar mañana ya estarán todas ¿no? sí correcto bueno buenas noches Ana Elena gracias por estar aquí nuevamente gracias Herminia por organizar todo esto bueno si quieres te voy presentando una por una quienes están y si quieres tú hablar con ellas también seguimos bueno aquí tenemos a Araceli Carrilero Martínez que fue la ganadora del año 2013 Miss Internacional España y quien había quedado también en las finalistas entre 80 países en el 2013 de Albacete bueno de la roda realmente de la roda bueno la verdad es que luce muy bien tu banda chicas guapísima y bueno contenta de estar aquí sí muy contenta muy contenta por estar otro año más aquí en el certamen de Showstar Spain 2015 y nada coronar a ver quién va a ser mi sucesora vamos a seguir conociendo después tienes a Mariela Julio Mateo que es la ganadora oficial del año pasado de Showstar 2014 y ella viene de Gandía de la comunidad valenciana una ciudad muy bonita ¿qué tal? muy bien aquí estamos sí muy contenta muy contenta ¿habéis preparado para el certamen? ¿habéis preparado lo que vais a decir en la prueba que vais a tener una prueba también ¿no? de inteligencia ¿no? de preguntas y respuestas o algo así ¿habéis preparado para este certamen? hombre nosotras no nosotros no nos tenemos que preparar las que tienen que sufrir ahora son ellas pero bueno sí hay que prepararlo todo bueno vamos a seguir a las sufridoras ok y después está Malú que ya viene de Asturias que ha ganado como Showstar Asturias bueno le puedes preguntar sigo consultando explicándote quiénes son todavía después sigue Dulce también de Asturias Son Soles de Galicia Amanay que viene de Canarias Vanessa viene de Castileón y María que viene de Estepona bueno pues vamos a hablar con ella ¿te parece Hermina? vamos a dar un pasito y le preguntamos a ver cómo se estén aquí en San Pedro Alcántara no sé si lo conocían algunas de ellas ¿no? vamos ahí con ella ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien encantada bueno todo el paisaje viniendo y estoy encantada porque es muy bonito y muy diferente Asturias muy colorido mucho calor muy bien muy feliz de estar aquí tiene mucho de moda de maquillaje de todo tú harías alguna recomendación a ellas ya se las has dado antes lo hace después ¿cómo se prepara todo esto? bueno ellas tienen bueno ellas llevan ya tiempo preparándose o sea que ellas van a prepararse la mayoría solas que en eso consisten que sean autosuficientes que ellas saben bueno ya lo estás viendo saben peinarse maquillarse vestirse saben hacerlo todo o sea no creo que necesiten mucha ayuda bueno la verdad que no sé si en algún momento ¿no? habéis sentido a lo mejor pues un poquito con miedos o no en estos momentos como os gusta tanto lo que hacéis no os sentís miedo no os han templado las piernas no nada no es algo que hacemos porque disfrutamos nosotras haciendo esto y es algo que bueno ¿contenta no? sí mucho muy contenta ¿qué esperáis de este certamen? bueno yo creo que todas esperamos ganar pero es difícil es difícil pero bueno si no se gana también también cuenta para el currículum ¿no? que uno se presenta a estos sitios ¿no Herminio? bueno yo pienso que ya para todas era súper importante haber llegado hasta aquí ¿no? ya el llegar a la final de España yo pienso que para todas va a ser algo muy importante un paso importante en su carrera y que bueno que igualmente van a trabajar muchísimo bueno ¿os ayudáis la una a la otra también? ¿os pedís consejo entre vosotras ya por la experiencia que tienen? sí la verdad es que es el primer día que estamos juntas y ya tenemos confianza bueno ahora estábamos a vueltas peinándonos unas a otras también preguntando ¿estoy bien así o me cambio? y muy bien la verdad bueno no os pregunto a qué os dedicabais ni nada ni qué voy a hacer porque me imagino que ya lo van a preguntar entonces para no repetir las preguntas y no os canséis de mí hoy es un momento muy bonito en el que también Herminio ha ofrecido su casa de alguna manera así que vamos a disfrutar aunque yo sí os quería saludar ¿de dónde la persona ha dicho que era? de Canarias de Canarias sí la verdad es que sí espero que no que no afecte el cambio climático porque es muy parecido así que seguro que no va no, no no afecta mucho pero la verdad que aquí hace mucho calor la verdad preparada para todo el recorrido que os van a hacer que os tienen ¿lo sabéis ya? todos los donde vais a ir todos ¿lo sabéis? todo lo que os tienen preparado sí por supuesto y bastante contenta de estar aquí y sobre todo de representar a mi comunidad autónoma de verdad guapísima vamos que yo no vamos por nada del mundo quisiera ser jurado ¿eh? ¿qué tal? ¿de dónde? yo soy de Castilla y León ¿de Castilla y León? sí y bueno ¿aquí esta tierra es la primera vez que viene o ya veraneaba? había venido otra vez pero con tanto calor o sea en verano y tal es la primera la otra viene en febrero y bueno creas que no es diferente ¿contenta? ¿con ganas de ganar? bueno sí también hombre eso sobre todo eso es lo que venimos pero bueno llevarte la experiencia también es muy importante y bueno vamos con la de Estepona que bueno que me ha hecho mucha ilusión de que bueno también fíjate que torce también en Estepona o sea que en tu casa sí como en casa pero también me siento como una anfitriona y ayudar a todo lo que pueda a mis compañeros ya que todas tenemos la misma oportunidad y a disfrutar y a disfrutar sobre todo de la experiencia a ver qué tal espero que todas lo paséis bien y que de verdad va a ser muy bonito porque ya ya que conoce Estepona que es ahí de Estepona ya os irá diciendo ¿verdad? los rinconcitos y tal pero bueno que se ve que os cuidáis mucho y que bueno vayáis a seguir a rajatabla todo el itinerario ¿no? seguro ¿no? porque lo paséis bien que es lo principal gracias por supuesto si estamos hablando de una apertura del nuevo concepto de Moer que es como se llama ahora con su nuevo propietario que acabamos de hablar con Mónica y con Herminia pues hay que brindar con una buena copa de buen vino para andar el camino claro y vamos a hacerlo pues con un experto que nos trae los mejores vinos algunos que ni los conocíamos pero que son delicioso en esta cata que es una pequeña cata en Petit Comité para este evento especial San Brano nos va a definir los vinos que ha pensado para este momento de Moer ¿qué tal? bueno pues buena noche Elena encantado es un placer estar contigo y bueno te explico esto es una bodega de Castilla que se llama Viña Orce bueno pues que hace unos vinos bastante ricos y estamos empezando con un vino blanco un poco seco con una uva macabeo que es una uva un poquito peculiar pero que es una uva que está muy rica de cara al verano pues se bebe muy fácil es añada del 2014 y es un vino para tomar muy fresquito no tiene ninguna complicación y es un vino fácil de beber no tiene tampoco una graduación de 12 grados y medio es muy fácil después de segundo vamos a tomar un rosado que está ahora muy de moda pero en vez de ser es un rosado que se le llama yo le llamo un rosado afrancesado pero que ahora bueno pues la gente le ha puesto como un rosado un rosé piel de cebolla que es un poquito mucho más claro es un vino que va clarificado y que lleva una uva exclusivamente Merlot 100% Merlot igualmente es un vino igualmente para tomar una temperatura frío muy rico lo puedes combinar con pescado con quesos con cualquier tipo de cara al calor que hacemos y después ya tenemos un vino tinto 100% Tempranillo ya es un vino un poco más complejo porque aparte de que el vino tinto se debe de beber a una temperatura hace mucho calor y sí que lo conveniente es darle un poquito de frío porque al ser un vino de roble pues hay que tomarlo más fresquito que ya un vino crianza un vino con madera un vino digamos con reserva que ya es un vino que hay que beber a otra temperatura y que ahora tampoco es un tiempo para complicarse sino para beber vino fácil y que uno bueno se pueda tomar unas copitas sin que le creen mucha temperatura y se le suba a la cabeza estos vinos se venden solamente en sitio especializado como restaurantes no se puede encontrar normalmente no son vinos que se encuentren en supermercado encuentras en vinoteca y lo encuentras en restaurante y donde normalmente se venden no es un vino digamos comercial porque las producciones también son muy grandes no es un vino para que está en un supermercado ni en una gran superficie ni nada lo cuidan bastante la imagen el bodeguero que para eso le gusta cuidarla bueno pues vamos a brindar porque estas amigas Mónica y Herminia pues tengan con esta apertura mucho éxito que las queremos de verdad yo sé me consta que tú también aunque sé poco que las conoces brindamos por Moe por ella que tengan mucho éxito salud salud